Foto de familia en Bruselas. Las políticas de defensa y la banca centran la primera jornada del encuentro de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, que se cerraba con el consenso de los 28 sobre el mecanismo único de resolución bancaria. Rajoy se mostraba satisfecho a la salida y pedía no relajar esos esfuerzos colectivos para lograrlo. Creo que ha habido un avance importante en el tema de la Unión Bancaria. Eso transmite mucha confianza. Hay una situación diferente para los bancos. Ya habrá una supervisión que será a nivel europeo del Banco Central Europeo. Habrá un fondo europeo en caso de problemas. Y creo que esto es más Europa, más confianza y bueno para la economía. La situación de la inmigración, la puesta en práctica del Pacto de Crecimiento y Empleo y la crisis de Ucrania serán los puntos principales de la agenda de hoy. Los líderes europeos se han comprometido a lograr un acuerdo para octubre de 2014 sobre los contratos que deberán firmar los países del euro que necesiten ayudas financieras para poner en marcha reformas a favor del empleo y el crecimiento.